¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de Pro Pescado. La corporación que promueve el consumo de pescados y mariscos de las costas chilenas, del mar chileno. Y siempre junto a nuestro chef Manuel Matamala que prepara esos platos deliciosos y que nos enseña tanto también. El día de hoy vamos a preparar uno de los príncipes de nuestros mares, el jurel. Y qué mejor que representarlo con un buen sándwich chileno. Un sándwich de jurel. Y no solamente lo vamos a hacer fresco, también vamos a hacer el jurel en tarro que la gente tiene en todas sus casas con un toque artístico muy bonito. ¿Le podríamos llamar el churrasco de jurel? Por supuesto, este churrasco marino a base de jurel va a quedar, pero increíble. No se pierda entonces en el programa de hoy el churrasco de jurel. Y partimos con nuestro programa de hoy preparando este churrasco marino con esta especie que habita en todos los océanos como es el jurel. Yo algo ya me adelanté, ya tengo los filetes porque el día de hoy a la estrella del mar chileno que es este hermoso jurel, que no solamente viene en formato fresco, también hoy día lo vamos a trabajar, el famoso jurel en lata. Hoy día vamos a hacer el churrasco de jurel. Hoy día vamos a hacer el churrasco de marino y el pescado que vamos a ocupar para hacerlo va a ser con jurel. Es un plato típico de la región de Coquimbo. Espere, ¿se doy la receta? Por favor, Paulina. O sea, de los ingredientes que necesitamos para este churrasco marino. Una marraqueta. Una marraqueta y ya la tenemos. La buena marraqueta chilena. Un tomate, una cebolla, mayonesa y papas fritas. ¿Usted ya las hizo las hilitos? Ah, sí. ¿Las tiene listas? Hicimos papitas chips. Ok. Para el batido del pescado, harina, maicena, ojo, eso no la sabía, un huevo, cerveza, orégano y limón. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos, dijo el guaso, ya. Vamos a trabajar en un bowl. Primero los ingredientes secos. Entonces partimos con una taza, aproximadamente media taza de harina. Agregamos la misma cantidad de fécula de maíz o maicena, también sirve el chuño, la fécula de papa. ¿Cuál va a ser el aporte dentro del batido de que nos va a dar una crocancia increíble? Es por eso que no lo estoy haciendo tan solo con harina. Lo estoy haciendo también con la maicena que me va a dar esta crocancia. ¿Qué más agregamos? La sal, por supuesto. De todas maneras, como yo siempre les explico, el pescado es una proteína que agradece ser salada con anterioridad. Entonces mis filetes de jurel, yo ya los voy a dejar salpimientados. Mientras, tengo calentando el aceite. Porque hoy día vamos a aprender cómo se hace correctamente un pescado frito. ¿En qué se equivoca la mayoría de la gente? En la temperatura del aceite, Paulina. ¿Cocinamos? Sí, porque el pescado está fresco e incluso pasado por harina queda muy bueno. Yo pensé que nos equivocábamos también en el batido. En el batido, bueno. Porque es diferente, hay uno con pan rallado. Exactamente. Hay uno con el panko, que es este pan rallado japonés. Y bueno, dentro de los batidos hay algunos que se hacen con merengue, por ejemplo. En vez de cerveza se puede ocupar agua. Le vamos a agregar un poquito de pimienta. Le vamos a agregar el infaltable orégano. Un poco de orégano, que queda tan rico. A mí me gusta colocarle hojitas verdes de cilantro, perejil, cibulet. Cosas que se vean dentro del batido. Ahí van las hojitas. Ceste de limón. Quiere decir que es la ralladura del limón. ¿Cuál? El que tenga. Si tiene de pica, de pica. Si tiene limón sutil, también sirve. Si tiene lima, puede ocupar una lima. Y a veces cuando yo no tengo nada, le coloco ceste de naranja y queda igual, igual de rico. Con la ralladura de un limón entero debería bastar y sobrar. Secreto, secreto de la abuelita. Polvos de hornear. Tan solo una pizquita para que nuestro batido quede esponjoso. Con eso es suficiente. Y a mí me encantaría agregar, si es que lo encuentro por aquí. ¿Qué? Aquí lo tengo. El bendito comino, porque el pescado frito que tenemos nosotros lleva comino. Y se debe sentir el sabor a comino, que es un sabor tan característico de nosotros, como nuestro sofrito. No es difícil pensar en cocina chilena sin pensar en la noble cebolla y el ajo. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes secos, los mezclamos. Ya. Mezclamos bien nuestros secos. Colocamos un huevo entero. Y le vamos a agregar la cerveza de a poquitito. La idea es no formar grumos, porque si nos queda grumoso nuestro batido, después nos vamos a encontrar con una pelota de harina cuando estemos comiendo nuestro pescado. Revolvemos todo y la ligereza que tiene que tener el batido, en particular el que me gusta a mí, es muy parecido a la masa de las crepas o de los panqueques. Y aquí los estudiosos dirán que hay dos formas de hacerlo. Hay gente que le gusta pasar el pescado por harina, después por el batido y después al sartén. Y otros que simplemente lo toman directo, van al sartén, perdón, van al batido y después al sartén. ¿Usted cómo lo va a hacer? A mí me gusta hacerlo directo, pasarlo por el batido, aceite bien caliente. En el año 2019, en el 2019, la pesquería industrial de Jurel fue certificada con este sello que yo se lo he nombrado en otros programas, el Marine Stewardship Council, el cual reconoce que es una pesquería sostenible. Vamos a bajar ahora un poco la temperatura del aceite para que no se nos arrebate el Jurel. Aquí yo ya... Es muy importante la temperatura, como dice Manuel, del aceite, porque si no se nos quema el batido. Si está muy caliente y se malogra el aceite también. Así es, mi querida Paulina. Me había faltado un poquito más de harina. Consistencia. Exactamente, porque me había quedado muy, pero muy duro. O perdón, muy, pero muy líquido. Ya. Y ahí ya logramos el batido. Le voy a agregar un poquito de agua. Mira, Pauli, qué lindo. Esto ya tenemos la consistencia que nosotros necesitábamos, que es esta. Ok. No se apuren a hacer el batido. Si tiene que corregirlo, corríjalo. Si al final es un poquito más de harina y si le queda muy apretado, va a ser un poquito más de sal. O perdón, de agua. De agua o cerveza, si es que tuviera más cerveza. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que nuestro aceite está caliente, para probar el batido... Ya sabemos que está listo. Listo. Yo lo tengo al mínimo, porque está muy, pero muy caliente. Le voy a subir ahora un poco la temperatura. ¿Y qué voy a hacer? Tomo el pescado de la colita. Y esto es muy importante. Lo impregno bien en el batido. Dejo que escurra. No te me caigas, muchacho. Gracias. Dejo que escurra. Lo puedo pasar por los lados. Y esto es muy importante. La fritura va hacia adelante, para evitar cualquier accidente. Nunca hacia mí. Entonces, hacia adelante... Mira. ...muevo el pescado. Y si lo puedo hacer nadar en el aceite, mucho mejor. Entonces, tomo mi otro jurel. Le quito el exceso de batido. Y siempre hacia adelante... Hacia adelante la fritura. ...para evitar cualquier accidente. Tomo mi jurel. Lo paso por el batido. Ese es aceite de maravilla, ¿no? Ese es aceite de maravilla. Pero sirve cualquier jurel. Va, cualquier aceite. Cualquier aceite. Incluso hay algunos específicos que son para fritura. Y eso andan bastante bien. Está perfecta. Yo ya la daría vuelta, ¿o no? Ya la vamos a dar vuelta enseguida. Por aquí tengo mis... Ya. Una cosa es que la fritura es que es doradita, ¿no es cierto? Así es. Pero, ¿cómo sabemos si nuestro pescado está cocido? ¿Tú viste el grosor de los filetes? Ahí dejé uno para que podamos verlo. No tiene más de 2 centímetros, 3 centímetros de grosor. Tan pronto tome este color Hawaiian Tropic, como doradito bronceado de playa, estamos listos ya para comer nuestro jurel. Yo aquí tengo mi rejilla. Que no nos quede Hawaiian Closet. Claro, no, no, no. Hawaiian Tropic, así bien, pero bien bonito. Importante tener una rejilla e importante todas las frituras dejarlas descansar un rato. ¿Ves? Ya ha tomado el color. Se escucha lo dura que está la costra que tiene nuestro pescado. Vamos a dejar de que se dore un poquitito más. Y ahora te quería mostrar aquí, no sé si se alcanza a ver en la cámara, lo delgadito que es un filete de jurel. Por tanto, lo que estamos buscando es que se coza la harina del pescado y que nos quede crocante, crocante, crocante. Y la temperatura, como te decía, es muy importante porque si freímos en una temperatura baja, nos va a quedar pasado de aceite nuestro pescado. Y no es la idea. Ya. No, pero además que no es la idea de que quede recocido el pescado. Comer pescado, bueno, en realidad cualquier carne, pero en especial el pescado, que es lo que nos convoca el día de hoy, es bastante desagradable. Tiene que saber que se hace muy rápido. El pescado se cocina muy rápido. Mira qué maravilla. Ojalá, ojalá, ojalá te guste este batido, porque para mí no solamente tiene una importancia como chef, sino como ser humano, ya que es uno de los regalos más lindos que me dejó mi abuelita, fue la cocina. Ojalá que la cámara alcance a captar el doradito perfecto, preciso y crocante que tiene este jurel. Te das cuenta, no es una fritura pesada, no estuvo media hora en el aceite, como cuando, por ejemplo, uno tiene que hacer una suprema de ave, que son muy gruesas, por tanto, cuando uno la hace apanada o las milanesas, requiere una cantidad larga de tiempo en la fritura. En el caso del pescado, es bastante corta, porque sus filetes son delgaditos. La mejor sugerencia es dejarlo reposar aquí en la rejilla un ratito. Sobre papel cofrado. Sobre papel absorbente. Absorbente. Exactamente. Y vamos a armar nuestro sándwich, que este va a ser el primero. Nuestro sándwich de pescado frito. Como tú sabes, en este país tenemos una reina maravillosa, para quienes nunca la han visto que son de otros países, este es el llamado pan batido, pan francés o también conocido como marraqueta. Ya. Entonces vamos a armar nuestro sándwich súper sencillo. La idea es que, sin perder la elegancia, pero que se vea un sándwich abundante, grande, que den ganas de comérselo ya con los ojos. Mira, esto, Paulina, esto es la vida misma. Mira, pruébalo. Crocante, rico el batido, simple, sencillo. Esas orillitas crocantes son lo mejor. ¿Se escucha lo crocante? Crash, crash. A nuestro pan, a nuestra marraqueta, le vamos a agregar abajo en el fondo un poquito de mayonesa light. Vamos a colocar los trozos de pescado. Un trocito por aquí. Me preguntan, ¿y la lactonesa? La lactonesa es una... ¿Lactonesa? Lactonesa, sí. Es una emulsión que se hace a base de aceite y leche. Ah, sí, también la he hecho. Yo con la conocida como la mayonesa de la leche nomás. La lactonesa y es muy, 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 muy similar. Es rica, es bastante buena. Tenemos acá nuestro pescado, nuestro pan. Ya no vamos a ocupar más mayonesa. Igual coloquémosle un poquito aquí arriba en la tapa, por si acaso. No hay nada peor que comerse un sándwich y que esté seco, ¿no? Así que, gracias mayonesa. Allí estamos. Tengo preparada yo una ensalada chilena. Oye, le puso dos filetes de juret. ¿Dos? Pues sí, la idea es que se vea así, pero... Tengo preparada una ensalada chilena para los que no saben qué es. Es tomate, cebolla y cilantro que va a ir coronando nuestra preparación. Ahí, mira qué lindo se ve. Con o sin ají, Paulio, lo hacemos mitad y mitad para que comamos los dos. ¿Con ají? Con ají. ¿Qué dice el público? ¿Con ají? El público pide ají. Si el público quiere ají, ají le vamos a dar. Entonces, tomamos un poco de ají cristal. Abrimos nuestro ají. Si usted lo quiere más picante, no se moleste en sacarle las venitas. Si lo quiere menos picante, al igual que el pimentón, remueve las semillas y las venas. Estos son los que tienen mayores niveles de capsaína. La capsaína es el químico, es la sustancia química que hace que el picante sea picante. Ese es el responsable. Y si lo queremos también menos picante, basta que lo pasemos por agua hirviendo 30 segundos, 1 minuto y va a bajar su nivel de picor. Entonces, aquí tenemos nuestro sándwich. Le colocamos un ají en cada lado. Tapamos. Y aquí se viene la maravilla. Voy a despejar aquí para que pueda captarlo al 100% la cámara. Y mira lo que vamos a hacer, Paulina. Miren, por favor, nuestro sándwich de jurel frito con chilena. Se ve, pero increíblemente apetitoso. Y, como a mí me enseñaron en la escuela... ¿Que se convida? No, no le voy a... Sí, se le puede convidar a todos. Quiero que todos prueben el churrasco marino. Sí, pues no todos los días se come el churrasco marino. Y hecho con jurel, maravilloso. Vamos a colocar nuestro pancito para darle todo el protagonismo. Ya, pues ¿cómo le enseñaron en la escuela? Que todo buen sándwich siempre tiene que ir acompañado de papas fritas. En este caso, Chile es un país maravilloso y dotado de las mejores papas que tiene el mundo. Por tanto, tenemos tanta papa nativa desde Arica, que se da la papa oca, por ejemplo, hasta el sur. Hasta la papa chilote. La papa michuñe. Y todos los tipos de papas nativas, la papa bruja. Hicimos unos chips, se cortan en mandolina y se fríen a muy buena temperatura. Quedan casi tan crocantes... ¿Y por qué ese color? ...como el jurel. Porque estos están hechos con beterraga. Mezclamos camotes, beterraga, papa bruja. Y aquí tenemos nuestro primer plato sencillo, rico, fácil, que es nuestro jurel en marraqueta. ¿Qué tal te pareció el churrasco marino? ¡Un aplauso para ese churrasco marino! ¡Bravo! ¡Maravilloso! Y ahora, ya que hicimos este maravilloso plato con el jurel fresco, te darás cuenta tú, Paulina, de que la mayoría de la gente tiene el errado pensamiento de que el jurel en lata es malo. Que el jurel en lata no es tan rico, tan elegante, o se pueden hacer cosas tan buenas como se logra con el jurel fresco. Y hoy día vamos a demostrar que no. Así que la parte elegante de la cocina ahora se la va a llevar nuestro amado jurel en tarro. ¡Mira! Así que vamos a partir por... Aquí mi gran amigo Freddy, que es quien me está ayudando. Sí, grande Freddy. Grande Freddy, un beso enorme. Grande Freddy. Desmenuzó un tarrito de jurel, jurel al agua. ¿Te parece si nos vamos ahora con nuestras brusquetas? Las brusquetas. Expliquemosle a la gente qué es lo que son las brusquetas. Mira, es muy simple. Es la forma elegante de cuando uno tiene un pancito, rellenarlo con cositas encima para la visita. Y ahí se llaman brusquetas. En este caso cortamos una marraqueta, una de las mismas que ocupamos para el jurel. Le machacamos un tomate encima, le colocamos aceite, le colocamos un poquito de pimienta y lo llevamos al horno. Y ya nos da una crocancia importante. Y esto lo puedo hacer con dos, tres horas de anterioridad sin ningún problema para, cuando lleguen los invitados, colocarle los diferentes rellenos encima y asombrar con una lata de jurel, que pocos lo creerían. Entonces tenemos nuestro jurel, le vamos a agregar cibulet. Como ya le había contado, cuando las hierbas están secas, es mucho más fácil de cortarlas. Y quedan mucho, pero mucho más prolijas. Tengo un amigo que se lució con una pizza de jurel. Conozco a su amigo. Aunque usted no la crea. Y compró, de hecho, hasta una pizza de las que venían envasadas. Compró una pizza de esas comunes y corrientes, que viene con el tomate, el queso y unas cuantas aceitunas. Pero, ¿qué es lo que hizo? Desmenuzó un tarro de jurel, lo aliñó, se la puso encima y le agregó un poquito más de aceituna, lo llevó al horno y después sirvió esto como, así como un picoteíto. Sacó aplauso. Sacó aplauso porque la gente, sus comensales, no creían que era una pizza con jurel. Ahora vamos a ocupar aceitunas negras del Valle de Azapa. Un cariñoso saludo a toda la gente de la región del norte de Chile. Ahora le voy a agregar un tomate. ¿Cómo le vamos a colocar el tomate? Se lo vamos a colocar en cubos. Para eso, corto el tomate en cuatro, lo dejo con la cáscara. Y esto es muy simple. Con alto cuidado, le retiramos las venas y el corazón y las pepitas. Y dejamos tan solo la carne del tomate para poder cortarlo ahora en cubos. Tenemos una lata de jurel, tenemos un tomate, un poquito de cibulet que fue el que ocupamos, un trocito, quizás lo más caro son las aceitunas. Entonces, algo económico, nutritivo, delicioso. Ya lo van a probar, van a probar esas brusquetas. Estas brusquetas. La chunté, la chunté al brusquete. Y ahora vamos a agregar cebolla morada en plumas. Y también un par de hojitas de cilantro, que yo sé que a ti te gustan mucho. Y el cilantro le da un frescor inigualable a lo que son los pescados. ¿Listo? Con eso de cebolla sería suficiente. Aquí no voy a ocupar necesariamente ni sal ni pimienta, porque ya que voy a ocupar un poquito de mayonesa para nuestra pasta, nos va a dar la sal que necesitamos. Y ahora le agregamos un poquito de mayonesa. Ahora vamos a emplatar. Entonces, yo tenía un plato muy bonito por aquí. Aquí está. Al servir nuestra brusqueta, la gente va a quedar impresionada por la textura, por el color y sobre todo por el sabor. Y como te das cuenta, es una entrada o un pasabocas. Incluso podríamos llamarlo hasta una tapa, para acompañar una buena conversación, un buen tentempié por ahí al mediodía. Imagínense, llegan cuatro amigos a la casa de cualquier camarógrafo. ¿Qué hago? ¿Qué los atiendo? Tarda de jurel, un tomate, un cebollino, una cebolla, lo pican y ya saben, un poco de mayonesa. Vamos ahí. Y sacan la buena marraqueta, la cortan, la calientan, le ponen un poquito antes de aceite, le pasan un tomate encima a los pedacitos de pan y los ponen al horno. Para terminar, tengo yo unas hojitas de rúcula que nos van a dar en nuestros tapaditos, brusquetas, tapas, como usted busque llamarlas, un toque elegante de amargor al final. Y mira, en este caso yo tenía... Los brotes. ...unos brotes de lentejitas que me van a ayudar a decorar. Y aquí tenemos fácil y rápido nuestro jurel hecho churrasco marino y las brusquetas de jurel. Y por favor, acompáñame con una para que nos despidamos. Quiero que la gente vea que es comida de verdad. Primero me despido y después la pruebo. Bueno, yo me despido al tío. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado la receta y buen provecho. Come rico, come bueno, come mariscos y pescado chileros. Hasta la próxima. Come rico, come bueno, come pescado y mariscos chilenos. Come rico, come rico, come bueno, come pescado y mariscos chilenos. Oh, la, 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 la.